Cada vez que nosotros salimos a hacer este operativo del programa Acción Solidaria, la verdad que nos llena de alegría porque con este compromiso, este gesto, este trabajo, esta jornada en donde confluye el Salud Pública, Ministerio de Gobierno, Coordinación de Gabinete, IPRODA y otras áreas de gobierno, tratamos de dar respuestas inmediatas a cientos de personas con necesidades realmente importantes que no lo pueden llevar adelante por distintos motivos. Normalmente nosotros atendemos en la jornada entre 800 a 1.000, 1.500 personas según el lugar y la verdad que es una gran satisfacción poder llegar, estar con la gente, escuchar a la gente, sus demandas, sus propuestas, sus inquietudes, sus pedidos también y también sus críticas porque de eso se trata, poder estar el funcionario en el territorio, charlar con la gente, significa poder escuchar todo lo que les pasa, sus inquietudes, sus preocupaciones y esto nos lleva a tomar otras decisiones con clara instrucción del gobernador Clóvis de Carlos Rovira de solucionar problemas de emergencia como el tema del agua, el tema de un techo que se voló por alguna tormenta o la gotera de un techo de una escuela y bueno, fue así que tomando contacto con Javier Rodas en forma permanente, hablando en Facebook salió la posibilidad de venir acá y bueno, como nos une una larga amistad también con Marcelo, acá estamos y no es la primera vez que venimos, venimos hace muchos años que estamos recorriendo Iguazú y sabemos de esa dicotomía que existe acá en Iguazú donde por un lado hay un desarrollo de un pueblo turístico importante que genera visitas, genera posibilidades de ingresos y también empleo para la zona, pero por otro lado hay zonas realmente altamente vulnerables. Por eso yo realmente estoy muy feliz de estar acá, es un granito de arena más, quizá no le solucionamos la vida a nadie en forma profunda, pero sí es un gesto de apoyo, de generosidad, de compromiso para poder estar junto a muchas familias y decir acá hay un Estado presente que acompaña al plan de obra de Liproda, con la escuela, con las casas, en fin, realmente agradecido por todo el esfuerzo que han hecho también la comisión, la gente de Liproda, el relevamiento que se hizo en esta zona del arroyo Tacuara, así que creo que estamos en un buen camino, estamos en un buen camino y vamos a hacer lo imposible para que en misión en definitiva la tierra realmente sea distribuida como corresponde y fundamentalmente sea para quien lo trabaja.